Hola que tal amigos. Hoy mostraré la guía de la copa radioactiva. Comencemos. Para conseguir la copa radioactiva necesitas abrir un cofre oscuro. Tiene la probabilidad de una en mil. Y si tienes el pity al cien. Será de una en quinientos. Hay diferentes formas de conseguir el cofre oscuro. Matando voces. Matando anepeces específicos. O en el mercado negro. O spawneando en el mapa. Que trolls de la copa radioactiva te da. Si la tomas en troll te puede tocar. A el weeping gold. Colonial. Fighter. Y Chara. Si la tomas en radian twinks. Te dará a keyboard. Si la tomas en fantasma. Te dará azul render con poca probabilidad. Si la tomas en troll g. Te dará el dealer con poca probabilidad. Si la tomas en voices. Te dará a voces corruptas con poca probabilidad. Si la tomas en troll g2 y haces los pasos de las kills. Te dará a tal gui. Al tal gui le hice una guía. Está en mi canal. Bueno. Eso es todo. Pronto más guías. Miren esta guía de la copa galáctica. Pero bueno. Adiós mua 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 mua.